tenía deseo de leer algo diferente y revisé la lista de finalistas del premio planeta y bingo me encontré con esta bellecita del año 2018 la ganadora de aquel año la ganadora del premio planeta de aquel año fue yo julia de santiago posteguillo y como les explico que no había manera de ganarle a posteguillo ese año porque nos regaló una verdadera joya así que nada este libro se llama un mar violeta oscuro de allantavarili es del año 2018 y cuenta con 400 páginas aproximadamente y va por planeta por supuesto yo ya había leído una mujer y dos gatos tiene reseña en el canal es un relato autobiográfico que nos cuenta la etapa de la autora sobre su soledad ante la pérdida sentimental y física cuando se queda con sus gatos durante la pandemia y nos deja una serie de reflexiones interesantes sobre este momento tan dramático de la humanidad y que todos hemos compartido de alguna manera ella escribe muy bonito es muy amena y pasó a contar de lo que va un mar violeta oscuro es una novela que tiene tres líneas narrativas la historia se centra en tres generaciones de mujeres de la misma familia desde la abuela hasta la nieta inicia con la vida de elvira sigue con la de su hija ángela y continúa a su vez con la hija de esta última caterina para terminar con una omnipresente allanta porque ella es la que empieza a narrar la historia y a jalar los hilos de estas historias al morir su abuela ángela y descubrirá documentación y pruebas de que sus antecesoras estuvieron marcadas por el destino ineludible de sometimiento que marcaba la vida de las mujeres de los siglos 19 y comienzos del 20 ellas sólo querían ser felices y libres pero lamentablemente en aquella época la mujer que se atrevía a levantar su voz y ser libre y feliz era considerada loca estas mujeres cada una en su época parecían condenadas a un hechizo nunca pudieron encontrar hombres capaces de corresponderles su amor allanta la última de su generación querrá romper el hechizo de sus tres ángeles caídos y decidió escribir escribir a modo de salvación y se enfrentará a esa herencia en este camino por buscar la verdad y descubrir los secretos familiares guardados celosamente que tarde o temprano salen a la luz y al hacerlo parece mentira pero nos dan paz la narrativa de baril y enrique en detalles y emociones ofrece al lector una mirada profunda dentro de la psicología de los personajes y sus relaciones complejísimas verdad y la novela aborda temas universales y abominables de la experiencia de aquellas mujeres en la época que les tocó vivir y padecer y que convierten esta lectura en una lectura cautivadora reflexiva y queda para mucho debate me gustó muchísimo no voy a entrar a detallar cada uno de los personajes porque es una novela archi conocida sin embargo me voy a enfocar en tres temas que considero importantes el primero la valentía que ha tenido y el trabajo que se ha dado la autora en investigar la historia de su familia desde su bisabuela hasta hoy arranca con el cebu el primer hombre malo de la familia que tenía cola y solía orinarse todas las noches en la cama hasta adulto y que tenía un cancerbero de nombre brígida todo un demonio barili tuvo que ir hasta italia visitar el manicomio de color no que fue como el infierno en la tierra su verdadero nombre era el basurero porque ahí metían a todas las mujeres indeseadas y repudiadas por sus maridos verdad no les voy a contar esa parte pero sí voy a hacer una reflexión al respecto en fin ha hecho un gran trabajo en segundo lugar la estructura me gusta mucho porque lo divide en tres partes cada parte tiene el nombre de una de las mujeres de cada generación su año de nacimiento y su año de muerte la narradora omnisciente sayanta pero en cada capítulo introduce pequeños párrafos que nos ubican en aquella época con esos personajes sus vivencias y es ahí que le da voz a esas tres mujeres entonces poco a poco nos damos cuenta de lo que fue la vida de esas personas en tercer lugar ya es la segunda escritora que narra la tragedia de encerrar a mujeres en manicomios durante el siglo 19 sólo porque se atrevieron a hacer y pensar diferente y sólo por la voluntad de sus maridos en el baile de las locas de victoria más tienen reseña en el canal nos muestra el hospital de la salpé trier en francia que existe hasta el día de hoy y funciona hasta el día de hoy como un hospital público general no psiquiátrico por supuesto y al igual que el manicomio de color no este último está abandonado y dejó de operar en 1978 creo porque se demostró que se violaban sistemáticamente los derechos humanos de los pacientes que ahí vivían y ahora es más es un es el lugar más tétrico que puede existir y esta era la solución final cuando los maridos ya no querían a sus mujeres no existía el divorcio así que sólo los hombres ya sea padre hijo hermano marido abuelo podían encerrar a una mujer en esos hospitales y tirar la llave para siempre o sea no sólo se privaba a las mujeres de su dignidad y de su libertad sino que también evidenciaba la falta de reconocimiento de su autonomía como seres humanos este hecho también refleja la fragilidad de los derechos y de la protección legal para las mujeres de esa época era evidente la desigualdad ante la ley que existía en occidente eso ya ha cambiado bastante y para bien gracias a dios y por último esta práctica aberrante nos recuerda la importancia de cuestionar y desafiar las normas sociales y culturales que perpetúan la discriminación en todo ámbito y nos insta a debatir sobre la necesidad de promover una cultura de respeto de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de dignidad para todas las personas independientemente de su género este libro de llanta barili está dirigido a un público adulto interesado en la exploración de temas profundos y complejos relacionados con la familia la identidad el amor el perdón porque no la novela ofrece una narrativa rica en detalles emocionales y psicológicos que nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas y las consecuencias de los secretos familiares los lectores que disfrutan de historias que exploran la psicología de los personajes y las complejidades de las relaciones interpersonales van a encontrar en esta novela una lectura cautivadora y conmovedora además aquellos interesados en la historia familiar y en cómo el pasado puede influir en el presente van a apreciar la forma en que barili deje la trama a lo largo de varias generaciones de una misma familia un mar violeta oscuro también puede atraer a quienes buscan novelas que aborden temas relevantes como la identidad de género la opresión patriarcal de antaño y la lucha por la autonomía y la libertad individual en resumen esta obra literaria tiene el potencial de resonar en un amplio espectro de lectores adultos que buscan una lectura emocionante y reflexiva así que nada la recomiendo hasta una nueva reseña chau